¡Bravo! 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 Estamos en el Consejo de Cabrales, en el pueblo de La Molina. He venido a hacer el barranco del Pompedro. Mirad que vistas tenemos enfrente. Y debajo está nuestro barranco, ahí debajo justo. Una vez llegado a este punto, dejamos el pueblo, dejamos un pajar aquí a mano derecha y nos adentramos al bosque. Y este es el primer puente que no hay que tomar. Este no hay que tomar. Una zona de oscuro, muy bonita, muy sinuosa, con un pasamanos. Y aquí vamos a hacer la entrada del barranco del Pompedro. ¡Buenazo! ¡Buenazo! Un poco. Por ahí. Por aquí. Quiero. Por aquí estoy levantando el barranco del torneo, el primer rato, por ahí, a la izquierda, una cueva. No, 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 no. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita! ¡Qué bonito! Aquí estamos entramando el contero ¡Qué desigualdito! ¡Cobre de tío! ¡Cobre de tío! ¡Qué bonito! ¡Ah, tío, qué bonito! ¡Ah, tío, qué bonito! ¡Vamos! Lo que te da la sensación de más agua es que hay surgencias Vamos a hacer como unas tetas para arriba